¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una carta defensiva por las tres vidas, pero también es una pequeña amenaza que pones en mesa. Y combinadas estas cositas, el rival se va a tener que andar preocupando para que no te lo comas directamente. Súper importante, por cierto, que pones otros tokens también gracias a las dos copias de Puerto Fontanal y a las dos copias de Mirrex, que van a ayudar también en este sentido a tener estas pequeñas amenazas en mesa y que el rival no se confíe demasiado. También a ello va a ayudar la virtud de la lealtad. Me encanta esta carta. Es un 2x1, o sea, es un instantáneo 2-2 vigilancia. Muy buena carta para dos de maná. Cubre un buen hueco en el mazo y luego, si te sobra el maná y haga más avanzada la partida, al final del turno de enderezar y poner contador más uno o más uno sobre cada una de tus criaturas es bastante útil. Me encanta esta carta. La voy a poner aquí con las criaturas del mazo, ¿de acuerdo? Estoy poniendo aquí a la derecha todas las criaturas que lleva el mazo realmente, ¿no? Y luego a partir de aquí ya son puras sinergias todo, básicamente, ¿no? Talento, cuidado. Es carta absurdamente buena en este mazo porque va a robarte dos cartas por turno. Una en tu turno cuando pongas un token y luego seguramente en el turno del rival pondrás otro token y vas a volver a robar carta. Por sí misma puede poner un token, ¿vale? Copiando otro token que tienes en mesa cuando subes a nivel 2. Y el nivel 3, si te sobra el maná, lo vas a hacer y vas a tener unos bichos gigantes. Tus tokens 1-1 de Myrex, de Pyrex, uno de esos. 3-3 veneno, ¿no? Es tóxico. 3-3 tóxico es bastante, bastante bueno. Así que una carta excepcional. De hecho, es tu principal motor de robo de cartas. Es tu salvavidas. Tenemos también pura ventaja de cartas. Arcángel Elspeth que te va a poner tokens o contadores más uno, más uno y volar sobre alguna criatura. O regresar todos los permanentes de coste 3 o menos que no sean tiras del cementerio al juego. Es cierto que tenemos pocos permanentes de coste 3 o menos, pero hay algunos. Ventaja de cartas igualmente. Y una copia de la Ranta Eterna que contra criaturas es bestial. Porque no la puede atacar más de una criatura. Porque pone tokens 2-2, daña dos veces, que es muy bestia. Y porque, bueno, incluso el más uno te puede proteger también de alguna criatura que pueda tener el rival. Luego el menos 4 es una especie de ira de dios que, bueno, alguna vez la vas a poder aprovechar. Sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes muchos tokens porque para cada jugador tú eliges una criatura y se sacrifican el resto. Entonces, tú como tienes muchas criaturas o no, te da igual. O sea, te da igual sacrificar tokens. Es el fondo lo que quería decir. Vale, hablemos del removal. Obviamente, a día de hoy, yo os he hablado de las criaturas y de la ventaja de cartas de este mazo. Pero a día de hoy, en estándar, tal y como están las cosas, no puedes ir sin mil anticriaturas. Lógicamente, porque están las monorred. Pero hay otros muchos mazos agresivos que están surgiendo de encantamientos o tribales. De conejos, de murcélagos o lo que sea. Hay que matar los bichos. Y para eso tenemos un amplio surtido. Tenemos de poner las armas. Es conjuro, vale. Pero por un solo mana blanco, exilia. Exilia, criatura, lo cual es muy importante. Mandar al diablo instantáneo de coste 2. Esta carta es no solamente buena contra criaturas, también contra encantamientos y contra planeswalkers. Sí, es cierto que le dejas dos fichas de mapa. Pero bueno, eso es un problema del futuro y tampoco es un problema demasiado grande. Tenemos también un par de copias de racha de regalo, que es solamente para criaturas. Exilia, la criatura, lo cual es importante. Regresa al final del turno. Es decir, que lo puedes hacer sobre, por ejemplo, una criatura tuya. Por ejemplo, lo puedes hacer sobre Beza, lo sacas y al final del turno vuelve y vuelve a disparar su habilidad. ¿De acuerdo? Entonces esta carta tiene una doble función. Hacer sacar y entrar una criatura tuya que te interese porque al entrar en juego hace algo. O exiliar alguna criatura del rival. Eso sí, dándole a cambio un pez girado. No tendrías que hacer el regalo porque si no te va a salir mal la jugada. Así que esa sería la idea. Y luego, por último, las obligatorias caídas solares que pueden con todo. Este mazo es muy bueno, muy efectivo, muy eficiente. Realmente funciona tal cual lo estáis viendo. No hay ninguna carta de Duskmaun. Bueno, sí, alguna carta de Duskmaun blanca se podría introducir en este mazo. Pero la gente lo está jugando así realmente. Un poco igual que se estaba jugando hace uno o dos meses prácticamente. Y sigue funcionando porque sigue obteniendo buenos resultados como ahora veremos en las partidas. Bueno, sale el rival. Tenemos Removal, Removal. Y luego ya nuestros elementos de ventaja de cartas que os comentaba. Criaturas que dan ventaja de cartas. O Arcángel del Espez que es ventaja de cartas. La mano es buena. Vamos a quedárnosla y solamente tenemos que robar por lo menos la tercera tierra para jugar la Evangelista. Ahí tenemos la tercera tierra. El rival sale con un pantano. Me dan mucho más con los mazos de las Monoblacks que son casi todas de descarte todo el rato. Se hacen muy pesadas las barajas de descarte. Y además son muy difíciles de gestionar. Porque el rival no tiene mucho que pensar. Te quita la mano entera y luego ya a ver qué pasa. Y queda todo muy al azar. No me gusta por eso porque es todo muy aleatorio. A veces le salen cosas, a veces no. A veces te quitan la mano entera y luego ya no le sale nada más. Y le acabas ganando la partida sin mucho más problema. Bueno, no voy a matar el Murciélago. O sea, digamos cuatro caídas solares. Ya llegará el momento en el cual otro Murciélago. Hombre, ya dos Murciélagos quizás sean demasiado. Se los voy a dejar igualmente. Que nos quite otra carta. Porque fijaos la mano que tenemos. Nos quita la Vampira. El Evangelista Sanguina. No pasa nada. Y mi plan es jugar Beza y que nos recupere la ventaja de cartas perdida. O sea, a largo plazo no me preocupa demasiado esos dos Murciélagos. Ya digo, acabará cayendo tarde o temprano en una caída solar por nuestra parte. Y recuperaremos todo lo perdido. Aquí metemos el Beza. Nos mete los tokens. Un Seoldred. Un Seoldred ya son palabras mayores. O sea, es decir, ese sí que lo vamos a exiliar. Regalando un pez girado al oponente. No es un problema el 1-1. Así que lo vamos a compensar totalmente con este Beza. Y ya iremos viendo qué hacemos en el futuro. Nos hemos robado otro Beza. Buenas noticias. Lo malo, el rival tiene un montón de cartas. O sea, tiene muy pocas cartas en manos. Se ha vaciado la mano muy rápidamente. Así que no vamos a robar carta. No vamos a poner ficha de tesoro. Pero sí ganamos cuatro vidas y ponemos dos tokens 1-1. Es una locura esta carta. Es que es un mucho por uno, como me gusta decir, con Beza. Nos mata el primer Beza. El rival no sabe que viene otro a continuación. Dos cartas en mano. Vale, vamos a bloquear al pececito. A ver, tenemos 20 vidas. 21 vidas. Pero tampoco conviene andar regalándolas. No vaya a ser que nos acabemos llevando un pequeño disgusto. Obviamente aquí vamos a aprovechar otra vez que no robamos. Porque aunque juegue Tierra y Beza, tendríamos el mismo número de cartas en mano. Y solamente robas si un oponente tiene más cartas en la mano que tú. Cosa que no ocurre. Lo que sí voy a hacer es jugar Beza antes de nada. Vamos a atacar primero, por cierto. Ah, bueno, y las criaturas también. Me gustaría que se nos muriese el pez. No pondremos los tokens tampoco con Beza. O sea que tampoco ganamos tanto. Quizás sea un buen momento para jugar la Tierra, hacer la caída solar y resetear la mesa, ¿no? Quizás sea un buen momento para hacer eso. El rival se nos rinde. Ha hecho bien en rendirse porque le iba a caer una paliza. Una paliza que no sale ni por dónde le iba a venir. Qué ansias la gente, ¿verdad? Qué prisas. He tardado... Estaba pensando 10 segundos porque entre que os explico lo que estoy pensando y que además lo tengo que pensar mal, ¿no? Yo creo que íbamos a hacer posiblemente la caída solar. O sea, llanura. Caída solar. Y nos quedábamos con la ficha de incubadora. Es un 3-3, ¿vale? Por las 3 criaturas recuperábamos mandar al diablo, recuperábamos la evangelista sanguina. O sea, lo que os decía, un montón de ventaja de cartas. Y él tenía 2 cartas en mano y nosotros nos íbamos a ir a 5 cartas en mano más lo que pudiésemos ir sacando después de ventaja. O sea, muy muy por delante esta partida. Pero es un emparejamiento complicado. ¿Vale? Esta mano tiene un problema que son solo 2 tierras, ¿no? Si miramos nuestro tracker favorito, untapet.g, tienes el enlace por ahí debajo, llevamos 25 tierras. Probabilidad de robo del 43% cada turno, ¿no? Nos lo vamos a quedar, lógicamente. Aunque son pocas tierras, tenemos removal, removal, medio removal, que nos puede valer al menos para aguantar un tiempo. ¿Vale? Eh, ya hemos robado la tierra, ya somos felices. Perfecto. Por cierto, el de poner las armas te pide llanuras, ¿de acuerdo? Así que intenta tener llanuras en mesa. Vale, es una roja blanca seguramente agro, ¿no? La roja blanca agro agresiva de encantamientos, supongo. Hay que tener cuidado porque puede llegar a proteger sus criaturas con el encantamiento blanco y eso me da un poquito de miedo, ¿vale? Creído de los tirogracil. Obviamente, yo creo que nosotros no vamos a jugar nada. Vamos a esperar a que él juegue algo y ya en función de lo que haga, pues vamos tomando decisiones. ¿Vale? Lanzabrado del monasterio, ¿de acuerdo? Daño que estoy dispuesto a comerme. Si ataca de uno, me lo como. De uno, perfecto, bienvenido sea. Tenemos luego el Beza. Necesitamos tener menos vidas que él, ¿vale? Y aquí podríamos ya empezar a matar sus criaturas, ¿de acuerdo? Me gustaría guardarme el mandala al diablo. Viendo que el rival tampoco ha hecho demasiado, vamos a tomárnoslo con calmita. Voy a cargarme el héroe de la dama del corazón. A ver si ocurre algo extraño. Esperemos que no. Y ahora, ahora podríamos jugar talento cuidados, ¿de acuerdo? O la evangelista sanguina. Cualquiera de las dos opciones creo que sería razonable, ¿verdad? Nos puede hacer mucho daño, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis cómo es el mazo del rival. Muy, muy pesado. Además puede proteger con el color blanco a sus criaturas. Me la voy a jugar un poquito. Vamos a darle turno. Y obviamente ya este turno sí que hay que jugar estas cosas, ¿no? No me importa bajar alguna vida, porque luego tenemos el Beza, ¿no? ¿Vale? ¡Guau! Esta es muy buena. Acaba de hacer el ratón multiarmado por duplicado. Lo bueno es que solamente se potencian entre ratones, o sea que no es inminente, pero hace que luego Beza, pues sea más peligroso. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos ya algún ratón de estos? Posiblemente sea lo más inteligente, ¿eh? Aunque sea dándole un pececillo. Yo creo que hay que matarle los ratones. Son un poco peligrosos. Y la lanzabelo también es peligrosa, pero son más peligrosos los ratones. Vamos a agarrarle un pececito. Vamos a cargarnos ese ratón multiarmado. Le damos un pez, pillamos otro puntito de daño, pero como os digo, Beza, subimos a 22 vidas, ponemos dos tokens, uno a uno, con lo cual vamos a tener bastantes bloqueadores. Y otra vez que nos robamos tierra. Esa nos robamos carta, perdón, porque el rival tiene tres cartas en mano. Es algo normal, yo creo. No robamos carta, ni ponemos ficha de tesoro, pero sí, ganamos cuatro vidas, ponemos dos tokens, uno a uno, y tenemos una buena presencia en mesa para andar fastidiando, ¿no? Para andar bloqueando por aquí un poco al oponente. Juega el creído de los tiro grácil. No tenemos mana suficiente para mandar al diablo. O sea, es decir, tiene cuatro cartas en mano. Espero que no nos mate. No es imposible que nos mate, pero espero que no nos mate, ¿no? Si puede proteger al creído de los tiro grácil del mandar al diablo que le vamos a tirar después, vale, no va a ocurrir eso. Así que, ocho puntos. No perdemos, salvo que pueda sacrificar al pollo. Si sacrifica al pollo, sí perdemos. Bueno, no perdemos tampoco, tenemos 22 vidas, ¿vale? Pues nada, bien fácil, bloqueito por aquí, bloqueito por acá. Yo creo que pillamos dos puntos de daño, matamos ese pez. Podemos bloquear aquí. La idea sería matar al creído, de acuerdo con esto, con lo cual recuperamos a Beza. Yo creo que está bien, ¿no? Minimizamos las pérdidas de vida, sí. Miramos solamente... Le quedo un mana rojo, por cierto, que al final pensé que se lo había girado. No. Vale, guau, esa no me la esperaba, con lo cual es mucho más daño, ¿no? Espérate, espérate, nos mata. Casi nos mata. Casi nos mata. Nos quedamos con tres puntos de vida. Guau. Vale. No pasa nada. Está completamente girado. Operamos Beza, ganamos cuatro... Bueno, sí pasa, ¿eh? Estamos bastante contra las cuerdas. Bastante, bastante. Bueno, hay que matar esta cosa. Lo vamos a hacer ahora, en nuestra fase principal. El problema, claro, como hay que pagar el rebatir dos... Como hay que pagar el rebatir dos, no nos llega el mana para jugar ninguna de las otras cartas que tenemos. Es que nos ha pegado de 20 este turno, prácticamente, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene. Para empezar, él tiene 34 vidas, que se dice pronto. Guerrera de la Flamánima. Vale. Si lo último que le queda en manos es un dopador... Estamos muertos. Esperemos que no le quede un dopador. ¡Guau! Ya sabemos la que le viene justo a continuación, que es una furia monstruosa. El siguiente turno estamos muy mal. Vale. Esto va a dañar dos veces y pega de 10. Pero creo que no morimos este turno por muy poco. Hay que bloquear ahí. Hay que bloquear aquí. Y aquí. Y nos entran 5 daños y unos 6. Nos quedamos con un punto de vida. La verdad es que, joe, él ha salido muy bien, ¿eh? Y luego el siguiente turno le viene otra furia monstruosa. Entonces, ahora mismo, lo único que nos salvaría sería una caída solar. ¿Hola? Esta caída solar nos salva este turno. Él no tiene... Él va a robar una furia monstruosa. Lo que pasa es que estamos muy vendidos, ¿no? Tenemos un 4-4 el siguiente turno para bloquear. Vale. Pero la furia monstruosa da más 2 más... Bueno, da más 3 de ataque y arrollar. Vale, entonces... ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos que jugar esto. Es que... Esto es un 4-4, ¿vale? Es muy importante. Hay que guardarlo para bloquear por si juega algo con prisa. Entonces, no perdemos este turno. Seguro que no perdemos. Porque creo que nos quedamos con un punto de vida. O sea, podríamos matarnos nuestro propio bicho, ¿eh? Para ganar vidas. Pero no lo vamos a hacer. Damos turno. No vamos a atacar con el 4-4. El 4-4... El siguiente turno... Bueno, si lo copias con talento, cuidados. No juega nada. Vale, espero que no lleve choques. Si lleva choques, perdemos. Pero si no lleva choque, tenemos alguna opción de ganar la partida. Vale. Vamos a jugar el talento, cuidados. Voy a intentar llenarme la mano. Si roba un pollo, perdemos automáticamente. Es que... Vamos a robar carta aquí. Deberíamos matarnos a alguna criatura para subir vidas. Es que ni... Uy, un beza. Lo necesitamos el siguiente turno sí o sí. Atacar no tiene mucha utilidad, tal y como está la partida ahora mismo. Voy a atacar de todas maneras. Tenemos bloqueadores suficientes para sobrevivir a una posible furia monstruosa, creo. O sea, es posible que perdamos. O sea, si juega un bicho con prisa, sobre todo si juega el volador, si juega el creído de los tiro grácil, nos pasa por encima, ¿no? Con el arrollar de la furia monstruosa. El bloqueador no sé si es suficiente. Vale, parece que ha robado tierra, ¿vale? Vale. Tiene dos cartas en mano el rival. Yo creo que aquí voy a atacar con todo. Ganamos cuatro vidas. Voy a hacerme un de poner las armas a mis bichos, ¿eh? A lo mejor eso nos puede salvar. Vamos a atacar con todo porque es un ataque muy fuerte. Ganamos en dos turnos y creo que merece la pena. Y nos vamos a matar posiblemente con el de poner las armas uno de los murciélagos. Así que el siguiente turno ganamos, ¿vale? Es lo que estamos planteando en este ataque. Creo que ha merecido la pena hacer ese ataque. Beza. Tendría que haberme depuesto las armas sobre mi bicho antes de haber jugado a Beza. Me he equivocado. Me he equivocado. Así que vamos a subir esto a... Copiando un murciélago. Robamos carta y nos vamos a poner las armas a un murciélago, yo creo. No sé si va a ser suficiente. Pero vamos a hacer el siguiente turno. Representamos daño letal y ganamos la partida. Vamos a ver. Ocho vidas. Él tiene una furia monstruosa y dos cartas desconocidas en mano. Y una picha de mapa, que puede ser un más uno más uno. Tenemos cinco para bloquear y victoria. Ahí está. Ganando bien ganado con un punto de vida. Nos hemos quedado al final contra esa monor, ¿eh? Pero muy al límite, muy al límite, pero suficiente. Qué buena partida. Vale, sale el rival. Otra vez. Estamos todo el rato robando mano de dos tierras. Y en este caso tenemos un único anticriatura. Si el rival sale de estos rápidos de montaña... O sea, línea mística, roja, montaña, bicho... Nos mata. O sea, posiblemente no sea suficiente un mandar al diablo, ¿eh? Pero es lo que digo, ¿no? Lo que digo siempre. No puedes estar haciendo mulligan buscando una mano con 12 anticriaturas todas las partidas, todas las veces, ¿no? Mira, afortunadamente juega algún tipo de mazo blanco-negro. Así que podemos estar tranquilos. Vale, no hemos robado tierra. Tenemos dos elspeth. Uf. Tenemos cartas muy caras en mano. ¿What? Cuando entra, roba cart. ¿Qué dices? Ah, descarta a menos que controla otra criatura de fuerza, dos o menos. Vale, lleva por descartarse. Amo de los paramos. Uy, esta partida pinta muy mal. Me da muy, muy mala espina ver este amo de los páramos de neblina en el lado de la mesa del oponente. Una reanimator blanca-negra. Es un emparajamiento... Yo creo que es un emparajamiento malo para nosotros porque no tenemos nada contra cementerios y le vamos a dar tiempo a que él monte su estrategia, ¿no? Así que a largo plazo nos va a acabar ganando. No voy a matarle la muñeca de piel rota a esta. No voy a gastarme... No voy a bloquearle con el 2-2 vigilancia, es lo que quiero decir. Uy, una Liliana. ¿Vale? Va a hacer el más uno, lógicamente. Y nosotros tranquilamente nos vamos a descartar el arcángel Elspeth, lo tenemos repe. Y lo que él nos espera es que ahora con el 2-2... A ver, no la matamos. Pero la gran pregunta es si la matamos con el mandar al diablo, ¿vale? Si la matamos con el mandar al diablo... O si pasamos de ella y por pura ventaja de cartas recuperaremos la partida. Yo creo que no la voy a matar con el mandar al diablo. Prefiero que él tiene 3 cartas en mano. Le va a doler entre comillas. Su mazo es una reanimator, ¿no? Entonces eventualmente acabará reanimando las cosas del cementerio y le da cual no tener cartas en mano. Pero bueno, incluso a él le viene bien descartarse cartas de la mano con Liliana para luego poder reanimarlas. Pero bueno, o sea... Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Nos comemos de nuevo el ataque. Otra muñeca de piel rota, que en este caso sí roba carta. Porque tiene otra criatura... Si lo hagas a ver, la habría bloqueado, claro. Y otra... ¡Uh! ¡Qué bueno, eh! Pero no está descartando. Vamos a ver qué hace con la Liliana. Más uno con Liliana. Y nosotros... Nos vamos a quitar... Vamos a perder este Arcángel Elspez. Pues nos vamos a quitar el Mandana al Diablo. Me da un poquillo de pena, pero es lo que hay. Y no sé si merece la pena hacer lo que voy a hacer. Es una pena porque nos va... También podemos dejar vivas a Liliana y descartarnos... no sé. Podemos copiar el token. ¿Sabéis qué? Que nosotros robamos. Vamos a ver si nos va a bloquear, supongo. Vale, pues un bicho menos en mesa. Tiene dos cartas en mano. Venga, va. Hay que jugar Beza. Robamos carta con el talento. ¡Uy! La caída solar. Vale. Vamos a ver qué es lo que tiene el oponente. En cualquier momento podemos hacer Arcángel Elspez, ¿vale? Para matar a esa Liliana. Pero es que a esa Liliana le va a castigar a él más que a nosotros. Porque nosotros perdemos algún bichillo. Estoy por descartarme el Arcángel, ¿eh? Antes que la Evangelista Sanguina. Sus bichos... Sus bichos son muy buenos, ¿eh? Cuando juegue este, cuando juegue el amo de Paramos de Nebina o alguna cosa similar, hay que poder matarlo. O sea que la caída solar no me la voy a descartar. Voy a descartar el Arcángel, ¿eh? El Elspez. El Plainswalker. Y él se descarta una tierra. Nosotros vamos a robar carta todos los turnos, gracias al talento cuidados. O sea que estamos tranquilos, ¿no? Y su Liliana la podríamos haber matado hace tiempo. Si hubiésemos querido, la habríamos matado, ¿no? Vamos a atacar a Liliana con Beza. Estamos bien. Ahora robamos carta extra, ¿vale? Vale, bloquea... Pierde sus dos criaturas. Esto significa que lo mismo él tiene algún remodel masivo y lo va a jugar. Sería muy mala noticia para nosotros, realmente. Pero bueno, si lo tiene, pues ¿qué vamos a hacer? Quizás si lo tiene... Bebe. Merezca... Más la pena sacrificar para robar con el puerto fontanal y encontrar respuestas, ¿verdad? Sí. Me voy a esperar y voy a poner token con el Mirex. Seguramente. Es una situación un poco complicada. Es que me ha olido mal que haya bloqueado con todos los bichos. Los ha perdido todos. Si tiene una caída solar, que es posible que la tenga, un remodel masivo. No quiero perder también esto, ¿vale? Pondremos token con el Mirex y robamos de nuevo en su turno, ¿vale? Esa es la... Esa es la cuestión. ¿Vale? Es por eso por lo que lo hago. Para robar el mi turno. El mi turno no he robado al final, ¿verdad? No he robado en mi turno. Bueno, robaremos en su turno, que él no se lo espera. Y me voy a descartar el Mandar al Diablo. Hola, Evangelista. El Mandar al Diablo. Vale, se descarta otra tierra y juega a tierra. Vale, bien. Pues creo que la partida... Creo que la partida está ganada, ¿no? Creo que la partida está ganada. Probablemente. O sea, no es 100% seguro, pero pinta bastante bien para nosotros, ¿no? Vale, vamos a atacar. Con estos aquí a Liliana la matamos. Nos quitamos la enmidura de Liliana. Le hacemos un punto de daño de... Tóxico ahí a él, ¿vale? Y viendo que no tiene absolutamente nada el oponente... Aquí ya sí que me lanzo, ¿vale? Ya sí que vamos a por él. Vamos a por sus vidas. Metemos el Evangelista. El siguiente turno tenemos prácticamente... Prácticamente daño letal. En principio. Copiamos... Un token de Murciélago. Vale, y aquí el rival tiene que topdeckearse. Un removal masivo o ha perdido. Así que esperemos que no ocurra, ¿no? Que no haga ahora... Caída solar. ¡Qué topdecke! Aunque robase una caída solar... Aunque hiciese el mega topdecke del siglo... Ahora mismo él con una caída solar... O un removal masivo o algo por el estilo... Yo creo que nos rearíamos fácilmente, ¿vale? Porque tenemos el talento cuidado... Y las tierras que ponen tokens, ¿no? Entonces recuperaríamos rápidamente. Pero no. Evidentemente se come aquí una paliza bastante potente, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video